Ganador de innumerables premios, poeta, escritor, bohemio y sobre todo, enamorado. Wasson, Wasson, Wasson Brazoban, el concierto, historias de un poeta. El sábado 23 de julio en el Teatro United Palace, 7 de la noche. Y junto a Wasson viene el ganador de Grammy, a Mauri Gutiérrez. De New York, la sensación Jane Martin. Compra tus boletos en Ticketmaster.com, La Casa del Mofongo, BoletosExpress.com, En Envíos La Nacional, los supermercados Cherry Valley, City Fresh y en la Boletería del Teatro. Reserva llamando al 888-561-8757.